Gracias a las agencias de empleo confinal, con más de 100 jóvenes realizan actualmente sus estudios técnicos de manera gratuita en los componentes de gastronomía, logística y auxiliar de cocina. Todos ellos iniciaron este proceso con la ruta de la empleabilidad en nuestras agencias. De manera simultánea, las agencias trabajan para encontrar vacantes disponibles para que los jóvenes se ubiquen laboralmente después de las 960 horas de formación y práctica. Yo por Confenalco siento un agradecimiento muy grande porque me ha abierto muchas puertas, ha sido un gran apoyo, me ha ayudado a salir mucho hacia adelante, conocer nuevas cosas y emprender nuevos retos y caminos. Los interesados se deben inscribir y activar su hoja de vida para que inicien el proceso de formación de acuerdo con sus gustos y preferencias personales.